Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop Kang es la nueva gran amenaza de esta saga Más terrible que Thanos Más malvado que Gargamel Más destructor que Daenerys Targaryen Más letal que el Cordyceps Y con sentimientos más fríos que tu ex En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y está por destruir todo lo que llegará al universo cinematográfico de Marvel Y por eso en este video te traemos ¿Por qué Kang descontrolará el universo cinematográfico de Marvel peor que Thanos? El universo de Marvel en su primera saga No sabemos en sus primeras películas Qué tanto más lejos el equipo de Marvel se permitió imaginar Sin saber el éxito o fracaso que terminaría en las películas Pues no sabemos realmente qué tanto fue planeado Pero fue con la revelación de Thanos en la escena poscrédito Que supimos que estaban cocinando algo más grande Y Thanos fue el villano de esa saga Ese antagonista que puso a temblar a todo el universo de Marvel Que hizo que los más grandes héroes más poderosos de la Tierra se hicieran cenizas Lo que hizo Marvel con la película de Avengers Infinity War fue sorprendente Hacernos pensar que todo estaba perdido Y ver que los minutos de la cinta pasaban y pasaban Y nadie lograba detenerlo Fue épico Pero fue en la saga pasada Y ahora Marvel está en otra posición Ahora Disney es este gigante emporio del entretenimiento Que tiene en sus manos toda una plataforma de streaming Y en su poder también tiene una de las franquicias más importantes Y claro El tío Disney ahora quiere algo más grande y más malvado Seguramente Kevin Feige llegó con todo su equipo Para planear esta nueva etapa Sabiendo que tenían que hacer algo diferente y más sorprendente Lo hemos visto el cambio Ahora con la idea de los multiversos Que poco a poco se ha ido introduciendo en esta fase 4 Pero que cobrará un significado diferente para la fase 5 Pero lo que quieren hacer es algo completamente diferente La construcción del mismo personaje está tomando demasiadas libertades Y están combinando muchos detalles Para hacer una amenaza mucho más terrible Pues de todo lo que fue Thanos Lo vamos a ver como va a ir formando la amenaza final Para las dos últimas películas de los Avengers Pero esto se podría parecer un poco más A lo que se hizo con Thanos Solo que no será así Los mismos escritores de Marvel Han hablado de lo diferente Que ha sido ir trabajando con estos antagonistas Kang está en camino de convertirse en el villano más poderoso De toda la larga historia del MCU Luego de su verdadera introducción en el MCU En Ant-Man and the Wasp Quantumania Es un gran papel el que tiene que cumplir Porque Thanos consiguió bastante destrucción Con su saga infinita Y este nuevo villano tiene que superarlo Y hablando con Games Radar El escritor de Avengers de Kang Dynasty Jeff Loveness Soltó un poco la sopa En como Kang el Conquistador de Jonathan Majors Estará a la altura del estándar villano Que estableció el MCU Con Thanos de Josh Brolin Y todo esto lo reveló en 7 diferentes puntos Que nos dan a entender muchísimo Todo lo que se vendrá con Kang el Conquistador Muy diferente a lo que fue Thanos La primera diferencia entre estos dos villanos Es lo que nos revela Loveness en la humanidad de Kang Porque Thanos siempre fue un gran personaje morado Hecho con CGI que venía del espacio Pero Kang es diferente Y parece que el escritor quiere que quede claro esta diferencia De que Kang es un humano Kang también fue descrito como un personaje muy solitario Ya que Loveness dijo que veremos la humanidad E incluso la vulnerabilidad del personaje Antes de que se convierta en la próxima gran amenaza De nivel de los Avengers Una construcción interesante que podamos verlo E incluso empatizar un poco con él Todo esto parece que será parte de lo que se revelará En la dinastía de Kang Aún no entendemos las motivaciones Y la personalidad de este Kang Apenas hemos visto una de sus variantes Y a pesar de ser similar Puede ser completamente diferente Y poniendo atención a estas cosas Que Loveness habla de Kang de Majors Si está esta humanidad También tenemos que hablar de su inteligencia Ciertamente tienen muchos detalles de carácter Que funcionan a favor Como el próximo gran villano Y antagonista de la MCU Y esta conexión que va a tener con el público Lo van a ayudar mucho A pesar de que el tamaño Y la naturaleza alienígena de Thanos Funcionaron bien al final de la saga infinita Lo cierto es que dentro de Marvel Hemos visto como los antagonistas más humanos Y super inteligentes Son los que terminan sorprendiendo a la audiencia Tal como lo hizo Eric Killmonger En la película de Black Panther Y es que ahora Kang Podría él con sus variantes Llevarnos de la mano A una exploración De cuáles son sus verdaderas intenciones Cambiando esta idea De que el más grande villano Comenzó su plan desde la Tierra En tercer lugar Justamente tenemos que hablar De sus variantes El hecho de que Kang Puede existir como un número infinito De variantes de sí mismo Teniendo la capacidad De llegar a cualquier punto De la historia A través del tiempo Y el espacio Esto lo hace Que sea una amenaza Para todo el multiverso La variante de Ant-Man and the Wasp Quantumania Ya será la segunda en juego Después de que He Who Remains Iniciara las cosas En la temporada 1 de Loki Y este será solo el comienzo De lo que Kang Es realmente capaz de hacer A medida que su historia Se desarrolla más En la próxima película De Ant-Man Y se ha dicho Que tendremos a más variantes Y que podremos ir conociendo más De todas estas diferentes caras Del personaje Pues incluso se ha especulado Que nos podrían traer Al mismísimo Concilio de los Kangs Estas variantes Nos van a llevar Por un camino muy diferente Aún no sabemos Que tanto trabajan entre ellos O por el contrario Contra ellos He Who Remains Nos dijo que no sabían Trabajar en equipo Pero no descartamos Que la razón Por la que Kang Se vuelve tan poderoso Y tan grande Tiene que ver Con que trabajaba Con sus variantes Si Loki Se puede enamorar De sí mismo Kang también puede volverse Uno de sus mejores amigos De sus propias variantes Para así todos juntos Atacar al multiverso El Kang De Ant-Man and the Wasp Quantumania parece que ha estado solo Pero esto no le ha impedido Formar todo un ejército Y seguir buscando Las alternativas De cómo salir de ahí Tras esta película Los rumores nos han dicho Que veremos a Kang En la serie de Loki En su segunda temporada Así que esperemos Que en estos dos proyectos Nos den más respuestas Por otro lado Tenemos todo el control De la Tamborines Authority Aún no se ha explorado Del todo De dónde sacó este poder Y cómo es que formó Toda esta organización Pero fue Kang Quien logró dominar Todo lo que ocurre En estas oficinas De aquí es donde Debe de tener este poder De saltar en el tiempo Y de poder saltar A otras realidades Vemos tal cual Que los agentes De estas oficinas No solo están monitoreando todo Sino que también Pueden ir a puntos específicos Del tiempo Y hasta podar Las líneas del tiempo Con este poder Prohíbe a la creación De la Tamborines Authority Seguramente los Kang Lo utilizaron Para ir conquistando Todo lo que necesitaban Para así llevar a cabo Su plan Esto es algo Que nos parece Que ya tiene Desde la película De Ant-Man and the Wasp Quantumania Aquí como mencionamos Se ve que cuenta Con un gran ejército Y podemos ver Cómo tiene en control Y poder Un gran racha azul Esto podría ser Algún dispositivo O partes de las cosas Que ha aprendido Durante su estancia En el reino cuántico Todo lo que le va a ayudar Más tarde A crear la Tamborines Authority Y si hablamos De los viajes En el tiempo No lo podemos dejar Solo con la idea De irse a esconder A cualquier lado Tiene que ver también Con saber Lo que va a pasar No solo sabemos Ya cuántas veces Se ha enfrentado A los Avengers Sino que seguramente Ya los conoce Y el conocimiento Es poder Y repetir una y otra vez Las batallas perdidas Hace que puedas aprender Y terminar ganando Al final Si Thanos hubiera conseguido Viajar más veces En el tiempo Seguramente habría aprendido A enfrentar A los Avengers Alejando a Tony Stark De las gemas Del infinito Por poner un ejemplo En el trailer De Ant-Man and the Wasp Quantumania Kangli insinúa Scott Lang Que ya se conocen Porque ya se han enfrentado Muchas veces Así que esta parte De viajar en el tiempo Para aprender Y volver a repetir cosas Ya ha pasado antes Ya ha usado este poder En su ventaja Y seguramente Lo seguirá haciendo A lo largo de la saga El elemento sorpresa Es la única manera De tener una victoria Para los Avengers Pero quién sabe Si tendrán la oportunidad Todos de poder Corregir sus errores Es muy probable Que todo lo que está ocurriendo Hasta cierto punto Sea parte de su plan Con alguien Que lleva tanto tiempo Preparándose No sabemos Si esta próxima guerra secreta Fue planeada por Kang Y cuando se tratan De villanos Al jugar dentro De la cancha enemiga Siempre presenta Una dificultad En la Secret Wars De los cómics Son los villanos Los que planean Todo este caos Y los héroes Tienen que aprender A lidiar con todo esto Kang es quien En el universo Cinematográfico de Marvel Los llevará A todos a esta guerra secreta Y él tendrá la ventaja Se especula Que para los eventos De la dinastía de Kang Los Avengers Tendrán que enfrentarse A una terrible derrota Y será hasta Avengers Secret Wars Donde otro equipo De Avengers multiversales Serán los que se enfrenten A este villano Parece muy similar A lo que sucedió Con Thanos Pero pudimos ver Que en Avengers Endgame Thanos ya estaba debilitado Se retiró Y no fue difícil Para Thor matarlo La amenaza Se convirtió En este Thanos Del pasado En el caso de Kang Si llevan a un final Agridulce A lo largo De la dinastía de Kang Hasta ahora No hay evidencia De que se vaya a debilitar O algo parecido Seguirá siendo Un potente villano Que los héroes Que lo enfrenten Para el final Tendrán que ser Mucho más astutos Para poder vencerlo Y con una de las mayores Filtraciones Con respecto a Kang Nos revela Que podría ser Una especie de Beyonder Esto lo haría Mucho más fuerte Y poderoso De lo que fue Thanos No sabemos Que tan parecido O que tan exacta Sería esta versión De Kang Como el Beyonder No sabemos Si el comparativo Es porque él será Quien lleve a los héroes De otros universos A un Battleworld O si porque tendrá El poder cósmico Del Beyonder De cualquier manera Fue algo que Thanos Jamás hubiera podido hacer Dentro de la trama De esta saga multiversal Tenemos a las incursiones Y estas son las que parece Que están destruyendo Las realidades enteras Y mundos completos Por eso hace sentido Que sea una amenaza Más grande Que el mismísimo Thanos Quien llegará después de Kang No lo sabemos Pero solitos La gente de Marvel Se la está poniendo Más difícil Para su siguiente paso El Kang De los cómics Era malvado Pero jamás tuvo tanto poder Como el que ahora Le quieren dar A la versión de Jonathan Majors Lo veremos mucho más activo En esta quinta fase Y veremos de cerca Cómo se convertirá En este gran villano Pero bueno De igual manera Si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende De Kang Te lo dejaremos aquí En las pantallas finales Junto con otros videos Y hasta aquí su amigo La luz del multiverso Y como siempre Acabas de ver La venganza De los eventualces pop So say we all